Este programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, lo visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde las diferentes comunas de Medellín, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Hoy los estamos saludando desde la Comuna Número 1 Popular. Aquí visitaremos a Romelia Molina. Con ella prepararemos unas pastas con atún y hablaremos sobre la importancia de saludar a los demás y mantenerse activo en la vida cotidiana. Buenas. Buenas tardes. Doña Romelia. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios y a usted. Muy bien, ¿lo están esperando? Sí, aquí lo estamos esperando. Mucho gusto, Sebastián. ¿Cómo está? Claudia Patricia. ¿Cómo le ha ido? Le regalo el doctor. Con Sebastián Solico, está bien. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacer las pastas. Hagamos pastas. Maravilloso. Ahorita pasamos y le llevamos espaguetis con atún, ¿qué vamos a hacer? Ahora te llevo aquí al primer piso, te llevo a la morcita. Aprovechamos y vamos a la tienda de una vez. Vamos a la tienda de una vez. Vale. Bueno, Maravilloso, es como muy conocida aquí en el barrio. Claro, porque como tanto tiempo de vivir por acá, yo llevo como 35 años viviendo por acá. Entonces, prácticamente todo el mundo me conoce. Usted es como saludadorcita. Lógico, hay que saludar bien, ¿no? Eso está muy bien. Con abrazo, con besitos. Ah, es que solamente uno saludando como de lejito, ¿no aguanta? Por eso, no, no aguanta. Eso es un aburridor, uno es como que, ¿qué hay? Seca, nuevo. Con la sonrisa, el saludar es uno sentirse con ánimos, con salud, con actitud, con positivismo. Uno puede saludar a los demás, compartir una sonrisa, compartir un abrazo. Eso es vida. Sí, eso es vida. Bueno, yo creo que ya llegamos a la tienda, ¿es aquí? Ah, ya estamos llegando a la tienda, sí. A ver, sí. Vamos a sentarnos. Buenas. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué más, niña? Bien. Bien, permiso. Entonces necesitamos el atún y las pastas, ¿cierto? Atún y pastas. ¿Cómo te gusta el atún? ¿En agua o en aceite? Me gusta en aceite. Entonces podemos llevar este en aceite. El importante es que cuando lo vayamos a hacer ahorita, lo hacemos bien escurridito para que no nos quede muy grasosito, ¿cierto? ¿Y las pastas? Las pastas, la verdad está. Es que es lo que vamos a hacer, pasticas. Sí, claro, las pastas son muy nutritivas. Eso, porque es que las pastas nos aportan energía y además tienen un porcentaje también de hierro y ácido fólico que eso nos ayuda a formar los glóbulos rojos que son las células que llevan el oxígeno en la sangre. Claro, ahí está. Y además que llenan, ¿sí o no? Por lo menos a mí. Sí, a mí también. Pero este es un negocio muy surtido. Sí, este es un negocio muy surtido, muy bueno. Se mantiene todo organizado. Ya tenemos todo lo que necesitamos para los espaguetis con atún, ¿sí o no? Espaguetis, la salsa de tomate, el atún, la sal y el aceite, ¿cierto? La sal y el aceite. Y cuando normalmente haces esta receta. Lo que pasa es que como yo voy a las clases de gimnasia, también cuando hay proyectos yo me meto en lo que hay por ahí, ¿cierto? Es cuando esos días estoy acosadita de tiempo, entonces hago esta receta, es así. El hecho de que esté despejada, tranquila, eso le permite pensar de una forma positiva, le permite proyectarse, eso hace parte de cuidarse. ¿Con quién vive usted pues aquí, doña Romelia? Ah, yo vivo aquí, con Dios y la Virni, ya. ¿Usted vive solita? Sí, claro. Oiga, usted diciéndome que a veces se mantiene las carreras por tantas cosas que hacer, y mucha gente pensando que porque uno vive solo, vive desparchado. Pero lo que pasa es que si uno vive solo y no tiene para dónde ir ni hacer nada, entonces, pues, yo digo que sí mantiene, así está bien. Sí mantiene mucho tiempo, pero como yo voy a la gimnasia y cuando resultan proyectos también voy. ¿Y cuánto va la gimnasia usted? Son tres días en la semana. Usted se imagina a un humano sobre mano aquí, toda la semana, viendo televisión y echando barriga y ya. Acá también se han hecho algunos talleres de comportamientos saludables que se hace también con el parque de la vida. Sí, a veces también, en esos también he estado y lo de los miércoles es el taller de manualidades. Ajá, o sea, manualidades, comportamientos, gimnasia. Claro. ¿Y qué tan lejos te queda eso de acá? ¿Es más o menos cerquita o te toca caminar un montón? Porque a mí me toca allá arriba en el crem de granizal. Ajá. Entonces, mira que siempre estamos retirados, entonces me toca ir muy temprano. O sea, hay que salir con anterioridad. Con anterioridad. Y como hablo tanto en el camino, entonces regañan allá. Porque está encontrando tanta gente. Claro, todo el mundo me saluda, entonces yo tengo que ir con tiempo. Ajá. Porque si no, llego tarde y me regaña, eso es de 8 de la mañana a 12 del día. Ya, pero entonces usted está... Es que la clase es muy larga y llegar corriendo para irme a la gimnasia. O sea, usted llega, prepara algo rapidito como esto y arranca para la gimnasia. Exacto. Entonces, mire que tan charro. O sea, y mucha gente piensa que uno entonces se mantiene sin nada que hacer. Mire que no. Eso me dice la amiga. Bueno, es que no venís a hacer la visita. No, mire, es que me mantengo muy ocupada. No, ¿cómo que ocupada haciendo qué? No viví sola. Yo no, mire, es que me mantengo en muchas cosas. Pero mira, eso también es salud. Ah, eso es. Uno se saluda cuando uno se dedica a tiempo a lo mismo. Claro. Cuando uno va a hacer esas actividades como la gimnasia porque estamos cuidando el cuerpo. Cuando uno también le estamos ayudando para poder hacer las cosas de una mejor forma. Cuando usted saca el tiempo para las manualidades y eso es tiempo para usted. Así que hay que venirse para ahí, ¿cuánto tiempo más o menos nos demora esto en esta? No, esto se nos demora por ahí unos 10, 15 minuticos. Bueno, entonces mientras esto está, ¿por qué no vamos? Y me muestra cuáles son las cosas que usted hace de modistería y de las manualidades. Listo, vamos. Vamos. Ah, no, mire, esa manualidad me tiene enmatada. Pero usted está muy bonito. ¿Esto lo hace usted? Sí, eso lo hago yo en las manualidades. Oye, pero... Es una de las manualidades que hemos tenido. Ya hicimos un proyecto y ya viene el otro. Que es un cucharero que va a quedar espectacular. Se hace con un aparatico, se hacen los más grandes. Ajá. Los que vuelven grandes, ¿cierto? Y mira por los mediacitos, todos los pequeñitos que lleva, mira. Y necesita muy buen curso además. Y mira, muy buen punto. Siempre está estimulando su memoria, está aprendiendo cosas nuevas, está ejercitándose. Y eso sin duda, está participando en muchas cosas y compartir con los demás, integrarse en diferentes procesos sociales. Y eso es parte de hacerse en la parte. Esto es lo que usted aprende, pues, haciendo de manualidades. Sí. Y que ha visto usted en esos talleres del Parque de la Vida. Porque yo tengo entendido que hay talleres de nutrición, que se han hecho, de qué más, de riesgo cardiovascular y de qué les hablan allá. No, no se hablan de cardiovascular, pues hablamos de las venas, del corazón, de los... Cómo llegan las enfermedades al cerebro, cómo, por qué, todo eso. Ay, qué chévere. Y la de nutrición, pues, habla de cómo comer saludable. Porque uno a veces no sabe cómo exageran las cosas. Mire cómo le alegra a una persona que uno le dé un regalo de estos. Y saber que es por las mismas manos de uno que es maravilla. Que usted misma la hizo, que sacó el tiempo para hacerlo, que pensó en esa persona. Sí, eso es verdad. Bueno, eso está muy bonito. Y usted hace también cosas como de modistería en la máquina. También, también. Ah, qué bien. Como yo traigo en convicción, cuando no tengo las clases, ninguna de clases ni reuniones, me dedico a arreglarle la ropa a los vecinos, a los amigos. Esta es de las antiguas, no, antiguas, antiguas. Y esta es más moderna, esta es más moderna. Será que esto ya es tú. ¿Usted cómo hace para saber que ya está en el punto? Ay, mira, le hacemos esto. Cogemos uno de estos, lo partimos así y lo miramos. Mira, ahí no tiene nada blanquito, ¿no? Ajá. Ya está, ya está. Ya está. Listo, gracias. Bueno, aquí le voy a sacar un poquito de... Eso, hay que sacarle muy bien el aceite para que no nos quede muy grasoso para la pasta. Entonces ya cuando vayamos a botar... Ahí ya salió todo. Sí. Entonces ya cuando vayamos a botar el aceite, para no contaminar el agua, lo que podemos hacer es refrigerarlo y ya cuando esté duro, ya sí lo podemos descartar. Listo. Muy bien. Entonces, miren, vamos a salir siempre rápido, ¿no? No, finalmente una receta donde tenemos proteína, energía, tenemos buen aporte, rica y que no nos va a impedir hacer todas las cosas que hay que hacer todos los días. Porque no nos va a tener esclavizados en la cocina. Porque no nos tiene esclavizados en la cocina. Exacto. Eso está muy bien. Es que esto es como para que coja un poquito de color. Para que no queden tan paliadas. Sí, para que no queden tan paliadas, simplemente. Eso, porque tampoco hay que llenarla de salsa porque también puede caer pesadito. Sí, queda pesadito por el estómago. El mantener tu mente activa, el mantenerte físicamente activo, pertenecer a grupos, estar en otras actividades, te ayuda a que no solo cada día no sea tedioso, sino que caiga a ser una aventura, caiga a ser una oportunidad de aprendizaje. Imagínate yo llegar bien tarde, llegar a las doce y media para volver a salir a las una y veinte. No hay tiempo de más, ¿sí o no? Ya, cuando haya tiempo, se hace otra cosita, puedes poner a cocinar una pechuga, y se hacen ya no con atún, sino con pollito. Con pollito, no, gallito. Eso, gallito, maicito, se le echa alguna otra cosa. Ah, esos paquetes quedaron espectaculares, si volvieras. Eran deliciosos. Compartimos y todo con las vecinas. Mi mamá me decía que uno debe echar un poco más de lo normal, pues si habemos seis, no vamos a echar una ración de seis. Por ahí ocho, diez, para que aparezca, al parecer alguien, entonces uno le puede ofrecer la ración de las almas. Yo me quedo aquí con doña Romelia y su vecina, compartiendo estas deliciosas pastas desde el Popular Número Uno. Y los invito a que nos acompañen nuevamente en otro episodio de Saludando, desde otra comuna de la ciudad. Buenas. Hola, niña. Hola, ¿cómo está? Bien. Ya está, ya está. Ahí, bueno. Gracias. Sí, muchachos, siento que recosa. Oiga, qué delicia, mijo, empezamos, se tiró esto, qué maravilla. Maravilla, viernes, viernes, qué felicidad, viernes de Saludando, porque recuerde que la salud comienza saludando. Y hoy con un tema más bello que nos encanta, porque nos encanta la gente y nos encanta compartir con la gente. Sebas, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue esta semana, mijo? Pues muy bien, si vieras que fue un fin de semana, tranquilito, aproveché para poder compartir con mi mamá en el Día de la Madre. También qué rico, mandarle un abrazo a todas las mamás, ojalá que hayan pasado muy rico en su día. Pues digamos que también buscando el tiempito para hacer lo que vamos a hablar hoy, esto de las relaciones positivas con los demás. Oiga, qué maravilla ese tema, ¿cierto? Como lo dice nuestra encantadora y hermosísima protagonista, doña Rome, que por ahí derecho la saludo tan bella. Yo esta mañana estuve allá, estuve en el Popular 1, usted sabe, mijo, que eso ahí es una maravilla, las indisciplinadas, un saludo para las indisciplinadas que yo sé que me están viendo. Te mando saludos, Rome, que está encantado con vos, que estoy aquí presentando, que te bendigo, y vos sabes que vos tenés muchos grupos de fans con esas muchachas. No, tranquila, es que definitivamente ella tiene una energía bellísima y ella precisamente disfruta de eso, de conocer a los otros, de abrazar, de saludar, que son cosas tan importantes. Y no solamente ella, porque es que, Esperanza, nosotros tenemos el Club Saludando, que es precisamente un club con muchas amas de casa, que lo que buscamos es eso, generar espacios de encuentro, de aprendizaje, de reunión e intercambio de experiencias. Ay, ese club nos encanta. En ese club están todas las amas de casa que han pasado en los programas. Nos reunimos cada mes a diferentes cosas, a diferentes actividades, cosas sencillas, a compartir un cafecito, a compartir la sabiduría de la otra, que son unas salsitas, a compartir un yoga de la risa, a compartir tantas cosas, a aprender, porque aprendemos de esas muchachas, nos imaginan tanto. Pero es que, mira, Esperanza, que uno a veces piensa que tiene que hacer cosas súper elaboradas, que es un plan así muy armado, con muchos recursos, pero solo uno ir, así sea donde un vecino, donde un amigo, conversar un ratico, darle el abracito, preguntarle cómo está, cómo le fue, eso a uno le cambia el día. Eso es verdad. Por eso es que nosotros, mijo, decimos que la salud comienza tan sencillito, ¿cierto? Por un saludo. A mí esto me gusta mucho, Sebas, porque, ve, yo no soy, pues, la más amiga del barrio, ni la que, ¿cierto? No. Pero eso tampoco me hace a mí ni a social, ni que no me gusta la gente. No, a todo el mundo uno saluda, con todo el mundo uno conversa, pero uno no con todo el mundo tiene como apatías de, por ejemplo, sus intimidades y sus cosas, y tú no las guardas. Es que todos tenemos formas de ser muy diferentes, y cada uno manifestamos el afecto de una forma distinta. Por eso, qué tan rico que nos llamen y que nos cuenten. ¡Ay, perfecto! Dale, péguenos una llamadita y nos dicen, ¿ustedes cómo les va eso con relacionarse con los otros, con hablar con los vecinos? Y recuerden también que pueden encontrar saludando en Twitter, en Instagram, en Facebook y en la página del parque. ¡Ay, sí! De hecho, todas las fotos que nos tomamos en la calle cuando vamos a los barrios, porque como le decía, esta mañana estuvimos en Popular la semana pasada. Bueno, ustedes de que nosotros andamos en la calle, para arriba, por todo Medellín. Todas las fotos que ustedes ven en el Facebook del Parque de la Vida, las encuentran. Así es. Y ahí se ven. Bueno, entonces, esperanza, y yo te invito a que veamos un video gráfico que nos va a hablar un poco sobre esto, sobre cómo relacionarnos con nosotros y cómo ayudar a los demás, ¿te parece? Hágalo, pues, mijo. Vaya usted ahora a la ventanita y yo le espero aquí. ¡Listo, perfecto! ¡Fuiciosa! ¡Fuiciosa! La actitud de servicio será fuente de vínculos más duraderos. Acercarnos a los otros nos abre la posibilidad de otras miradas hacia la vida. Interesarnos en sus problemas, ofrecerles soluciones y brindar alegría a sus vidas, va a volver hacia nosotros dándonos satisfacción, aumentando nuestra autoestima, confianza y expectativa de vida. Yo me saludo cuando me intereso por el bienestar de los demás. Oiga, es que sí es bien importante eso, Sebas, de las relaciones personales, ¿cierto? Que eso lo hace a uno como crecer, como construir, como llenarse más de uno. Así es, y mira que muchas personas piensan que, ay, ¿yo para qué voy a saludar a las otras personas? Si no la conozco. Eso es tiempo perdido, pero no, muchas veces a nosotros se nos olvida que en algún momento de la vida siempre vamos a necesitar de los otros. Por eso es muy bueno dirigirnos a los otros con respeto, con amor, con calidez y empezar a fortalecer esas relaciones y esos vínculos, porque mira que uno en el otro encuentra muchísimo aprendizaje, encuentra un intercambio de experiencias y qué rico poder propiciar esos espacios. Oiga, Sebas, eso me encanta. Y me hace acordar también, pues, de nuestra Rome, porque además de eso, mire que uno en la vida no tiene nada, seamos sinceros, es cierto, uno en la vida no tiene nada, pero uno, o sea, todo lo que tenga lo puede dar con amor. Un saludo, una ayuda, lo que vos decís es vital, es que no nacimos solos. Así es, y mira que incluso esas relaciones personales van cambiando a lo largo de la vida. Mira que cuando uno es pequeñito, cuando uno es un niño, uno se aferra mucho a sus papás y a su familia. Ay, sí. En la medida que vas creciendo y ya es, por ejemplo, los adolescentes empiezan a aferrar más a los amigos, a los compañeros del colegio, ¿cierto? Ya es pues cuando somos más grandes, entonces, ¿qué pasa con los compañeros del trabajo y con la familia y cuando queda tiempito? Y ya también, entonces, ¿qué pasa con los adultos mayores? Que pasa el tiempo y pasa el tiempo y se empiezan a quedar solitos porque muchos de sus amigos ya no están. Entonces, dependen casi que enteramente de la familia. Oiga, sí, Sebas. Mejor dicho, definitivamente somos socialmente activos, para lo que sea. Y por eso tenemos que cuidarnos, tenemos que respetarnos y tenemos que buscar relacionarnos muy positivamente con los otros, porque no es solamente buscando en ellos apoyo y protección, sino también yo, ¿cómo puedo brindarle apoyo? ¿Cómo puedo brindarle una ayuda, una palabra de aliento, un abrazo a alguien que lo pueda necesitar? Ay, o así no lo necesiten, ¿cierto? Una salida, una sonrisa con cualquiera, eso le alegra a la vida a cualquiera. O sea, recuerden amigos que estamos en vivo, que nos llamen, nos cuenten cómo son sus relaciones positivas, cómo les gusta disfrutar con la gente, 232-4604, ahí aparecen, ahí aparecen, véalas. Oiga, yo veo por acá que tenemos como una visitante, ¿sí o no? Porque no vamos a ir la saludando hablando de eso. Como una visitante por ahí, como haciendo cositas, como dicen por ahí. Yo la veo muy entretenida, ¿cómo estás? Hola, ¿bien o no? ¿Bien o no? Hola, Keri. ¿Cómo te ha ido? Hola, Franza, ¿qué más? ¿Qué más? Princesa, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contenta de estar por acá en este programa. Sí. Mucho, mucho. ¿Y nosotros más contentos todavía de tenerte por aquí a ti? Sí, sí, felices. Pero cuéntanos pues, ¿quién es, qué es Lenzi, qué es lo que hace, qué está haciendo, qué nos va a invitar? Bueno, yo por acá me estoy ya pintando las manos, pues siempre me mantengo como que sucia, bueno. Bueno, pues yo soy estudiante de licenciatura en preescolar, pero ¿cómo les parece que me pasé para básica ya? ¿Sí? Sí, porque es que me di cuenta que trabajar con los niños es mágico, es muy chévere, la verdad revitaliza de una forma espectacular. Pero no quisiera quedarme solamente con los niños, sino con cualquier tipo de población, entonces por eso dije, no, pues me voy a lanzar a básica. Para trabajar desde los niños más pequeñitos hasta los jóvenes más grandes, porque trabajar con los jóvenes también es muy importante. Claro, y eso es otra cosa que a veces a uno se le olvida, que uno siempre está buscando, por ejemplo, relacionarse con las personas que tengan el mismo nivel educativo de uno, o la misma edad de uno, o que tengan el mismo estilo de vida, eso. Claro. Pero mira que uno puede aprender hasta de los niños con esa chispa, con esa magia, uno puede aprender de todas las personas. Es de los que más aprende, yo podría decir, no, de los niños, que es rico no perder esa ingenuidad nunca. Y lo bueno es que si uno trabaja, digamos, que no solamente con los niños, sino con cualquier tipo de población de diferentes edades, uno absorbe cada uno algo y obviamente lo interioriza. Y eso yo creo que es un bienestar muy bueno. Y también compartes de lo que tú haces, de lo que tú sabes con esas personas, ¿cierto? Sí, totalmente. Entonces, bueno, entonces ya nos contaste qué estudias y a qué más te dedicas, pues. Bueno, yo hago teatro, sí, desde muy pequeñita, inicié una corporación del municipio de Caldas, que se llama Polichinela, inicié ya la parte teatral y la verdad me encantó. Creo que ahí fue como la primera experiencia que tuve con los niños, porque el director, ah, ¿te quieres ir a dar clases de teatro a los niños? De una, hágale, adelante, sí, a la guerra. Entonces el miedo empecé, y yo eso me está gustando, yo eso está como chévere, y empecé como a ir fortaleciendo esa parte teatral y en el trabajo colaborativo con las personas. Ay, nos encanta, que es lo que nosotros hacemos, Nancy, en el Club Saludando, eso es una red de apoyo, lo que hacemos acá, sin pensarlo mucho, somos también una red de apoyo por una cantidad de gente que nos ve. Claro. ¿Y cómo es eso entonces del trabajo colaborativo? Entonces, o sea, cada uno que llega a hacer, o cómo es eso, o sea, o entonces todos construyen, no sé, una obra, o cómo es eso. Entonces todos construyen, cuando siempre se haciendo, pues, teatro, obviamente uno empieza. ¿A qué edad? A los 11 años. Chiquita. También empecé, yo creo que por esa edad en el colegio. Sí, sí, también. Sí. Ahí son muchos. Desde los 11 años, y yo no, pues, obviamente yo no sabía prácticamente nada, y ese es el hecho de que yo hago teatro, pero que yo le voy a ir a hablar de técnicas y de teorías, la verdad no siempre ha sido como desde el amor, desde la experiencia. Desde el conocimiento del día a día. Desde las ganas, las ganas más que todo. Desde el arte vivito. Sí, entonces el director, él era el que le daba las clases a los niños, y nos dijo a los compañeros, o sea, a mí, hey, ¿quién quiere darle clases a teatro a los niños? Nosotros como que, ay, pero si nosotros casi no sabemos. Ah, no importa, hágale. Y nos entramos a jugarles. Y el juego. Delicioso. O sea, el juego siempre ha sido como algo esencial para la formación. Entonces, desde lo que nosotros, lo poco que habíamos aprendido, empezamos a experimentar con los niños. Y a compartirlo. Y a compartirlo. Entonces, nos dimos cuenta de que era algo muy recíproco, ¿cierto? Entre los dos aprendíamos y empezamos a construir. Ah, que vamos a jugar a la remolacha, creo que se llamaba un juego. Y empezamos a jugar, y entre el compañero y yo quedamos, los que damos la clase, empezamos como, ah, eso sirve para tal cosa. Ah, no, mira, eso también nos sirve para esto. Esa actitud de este niño nos puede servir para un personaje. O sea, que ustedes empezaron a aprender también en el camino. Ven, si ven, disculpame un segundito, que tengo entendido que tenemos una llamada para que escuchemos este parque. Contesta, contesta. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Muy bien, gracias. Habla con Marlene. Hola, Marlene, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Desde dónde nos estás llamando? La primera vez que veo el programa. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es la primera vez? La primera vez que veo el programa. Ah, qué tan rico. Bueno, ¿y cómo te ha parecido, pues, en este ratico que llevamos? No, tan de buenas que inmediatamente me comuniqué. Sí. Me ha parecido espectacular, muy dinámico, muy agradable, mucho, mucho, mucho. Ay, qué lindo. Tanto que, pues, que me quedé viéndolo. Y te animaste a llamar. Y hablando del tema de las relaciones interpersonales, me parece muy importante que uno, yo soy pensionada, pero uno mientras trabaja solo tiene amigos a los compañeros de trabajo y la familia. Pero eso no debe ser así. Uno toda la vida debe tener un grupo para que en cualquier momento ese grupo sea el que le llene espacios que ya no va a tener con sus labores. O sea que, en cualquier época de la vida, si uno no tiene muchas amistades, no tiene mucha familia dispuesta a salir con uno a compartir, pues, ahí está un grupo que comparten una afición o algo. Y es con las personas que, a la larga, son con los que uno más se va a comunicar en la vida. Bueno, ¿visto? Y con los que sabe que uno siempre puede contar, ¿cierto? Claro. Vital, vital eso. Ay, qué tal, Reiko Marlinis, esa llamadita de verdad que ojalá continúes con nosotros, que nos sigas viendo, pues, todos los viernes y que invites a más personas también a que vean saludando y a que nos llamen a compartir sus experiencias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para ti, que estés muy bien. Muy bien, entonces, continúa contando, entonces, ¿se dieron cuenta que a través del juego ellos se divertían, ustedes también iban aprendiendo, ¿cierto? Ay, que es una de las mejores metodologías que pueden existir en el planeta entero, ¿no? El juego. Totalmente. Sí, el juego es algo fundamental, creo que para todo ser humano, en serio que sí, porque ahí se construye todo, o sea, desde la espontaneidad hasta lo más técnico que usted pueda ver, ¿cierto? Y uno aprende de trabajo en equipo también un montón, ¿cierto? Sí, y también uno aprende la tolerancia. Sí. Porque, por ejemplo, yo antes era muy mal geniada y yo era como que... ¿En serio, Bensi? Que no tenés cara, fue de... Y yo era como que, ay, no, los niños, es que no los tolero. Y yo, ay, Dios mío. Cuando empezamos a trabajar con los niños, había uno que otro que eran muy, muy hiperactivos, bueno, llamémoslos así. O digamos, muy inquietos, pues. Muy inquietos, sí, mejor, mejor. Entonces, José y yo éramos, José es el compañero mío, pues, que está dando clases los dos. Y nosotros éramos, no, ¿qué vamos a hacer? No somos capaces. No somos capaces. Claro. Y empezamos a entrar, pero no de la forma como que, hey, quédate pues callado. No, sino como que, vení, escuchemos. Sí me estás escuchando. Entonces, uno empieza como a buscar esas técnicas para que los niños como que se sientan tranquilos como con nosotros. No de una forma como que, este me está imponiendo algo. No, sino que vamos a escucharlo porque lo merece y porque es algo en que los dos estamos como de acuerdo, ¿sí me entienden? Entonces, es bien bonito eso. O sea, es una cosa que eso que te pasó a ti, le pasa a muchas personas. O sea, decime, si no esperanza, que uno muchas veces no se acerca a alguien porque uno es como, ay, yo creo que está de ser tan fastidioso. Ay, usted siempre se hace un juicio antes de conocer o antes de conocer. Ay, usted es tan fastidioso. Este se ve que es pinchado o este se ve que es como todo, ay, no sé, que es como fijándose de cosas que no me gustan. Bueno, y uno siempre se hace un montón de ideas y de juicios y de prevenciones, pero va uno a ver y de pronto se le acerca a esa persona y encuentra algo completamente diferente. Total. Y terminan hasta siendo muy buenos amigos, aprendiendo mucho, compartiendo momentos bien bonitos, ¿cierto? Entonces, también es una invitación a eso, a que no nos estemos haciendo esas prevenciones, sino que nos abramos y nos demos la oportunidad de conocer a las otras personas. No, y también sabe que muchachos, a darse uno la oportunidad y tener uno ese respeto por el otro, si el otro es diferente, si el otro le gusta el azul, el verde y a mí me gusta el rojo, es muy válido. Sí. Si le gusta lo que le guste comer, la música que le guste escuchar, es que el otro no tiene que ser igual a mí, es más, entre más diferente sea, mejor es la conversación. Así es. Uno tiene que darse hasta la oportunidad de les contar una anécdota. Yo cuando estaba en el colegio, había una, que entró una compañera, se llama Luisa Fernanda. Un saludo para Luisa. Un saludo para Luisa. Entonces, ella, nos caíamos, vea, como se dice, mal. Mal. Y nos como que, ahí, peleábamos por todo eso, era mejor dicho. Se miraban feo. Sí, como que, ay, no. Y los chavos, el círculo social, estábamos las dos juntas siempre, con los demás compañeros. Y cuando, a medida que fuimos creciendo, como que nos estábamos entendiendo. Y les cuento, y es mi mejor amiga en este momento. Ah, y es que suele ser. Es uno de los confinches míos. Y mejores amigas, tengo muchas, pero tengo siempre como dos o tres que siempre han sido, ¿sí me entiendes? Ese cariño, ese amor tan fuerte. Y mira, Lesslie, o sea que, perdóname, Sebas, o sea que vos para las relaciones positivas, pues, vos, o sea, amigas por todo lado, con la familia también, súper bien. Sí, siempre he tenido amigas en todos lados. Me gusta siempre llegar y hablar, hey, ¿cómo te llamás? ¿Qué estás haciendo? Así no conozcas. Sí, así no conozcas. Y arriesgarse, yo creo que uno siempre tiene que arriesgarse a todo. Por ejemplo, yo trabajé dos años en un hogar de niñas, que se llama La Colina, amigo, de niñas de bienestar familiar. Con problemas sociales, una única cantidad de cosas. Y las niñas no eran tan niñas, eran desde los 11 hasta los 20 años. Ah, preadolescente. O sea, había de distintas edades. Entonces, aquel amigo me dice, mira, estoy trabajando dándoles teatro a unas niñas del hogar. Y yo, eh, tan chévere ese trabajo, o sea, me encanta, me encantaría experimentarlo. Y ¿sabes qué? Me dice él, me voy a salir, quiero que vos entres a darles clases de teatro. Y yo, ay, vea, me paró el mundo. Y yo, qué dicha, pero qué susto. Ay, no. Qué responsabilidad. Pero te animaste pues, lo hiciste. Claro, traje dos años en el hogar. Ay, sí. Yo tenía mucho susto, pero ¿sabes por qué era el susto? No como que el miedo a lo que yo sé que les pueda enseñar, sino el miedo que ellos decían yo, no es que son jóvenes como yo, ellos sienten realidades más diferentes, será que no me van a entender, será que me van a ver como una amenaza, porque ustedes saben de que muchas veces las mujeres entre sí manejamos como... A veces puede ser más difíciles. Sí, exacto. Pero me di cuenta que no. Yo entré al hogar y me enfrenté con niñas difíciles, muy difíciles, pero la forma en es que ellas me llegaron a mí, yo les llegué a ellos, nos hicieron crear un vínculo más allá de un profesor, alumno, ¿sí me entienden? Era un... Amiga. Algo súper relajado, entonces yo me di cuenta que yo les estaba generando ellas un bienestar, porque al estar ellas conmigo, ellas me contaban todo lo que les pasaba, las preocupaciones, profe, me pasa esto, profe, me pasa lo otro, ¿qué hago si pasa esto? Y empezamos a fluir. También es todo joven. Cierto. Y fluíamos y yo era como que profe, y yo, profe, es que yo, tan joven, yo ya soy profe. Y mira qué tan chévere todo, porque te prestaste y te abriste la posibilidad de vivir esa experiencia. Pero fue muy... O sea, lo pensé demasiado para hacerlo, porque en realidad me dio mucho susto. Pero en serio, fue una de las mejores experiencias que yo tenía en mi vida. Vamos a escuchar a otra Miquis que nos llamó. ¡Holi! ¿Con quién estamos? ¡Halo, mija! ¡Oiga, oiga! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo me le ha ido? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo me le va con las relaciones positivas? Muy bien. Sí. Muy saludable, muy amistosa. ¿Y usted cómo es que se llama? Socorro Álvarez. ¡Ay, socorro! ¿Y de dónde nos estás llamando, mija? De Villanueva. ¡Ay, de Villanueva! ¡Qué tan bueno! ¿Cómo está el clímito por allá? Por aquí, muy bueno, muy bonita la tarde. ¿Y muy querida la gente por allá? Sí, muy queridos. ¡Ay, qué tan bueno, socorrito! Entonces saludé, pues, pues, a todos. Bueno, mi niña, muchas gracias, que Dios los bendiga y me parecen muy queridos, que he dicho que fueran mis vecinos. ¡Ay, qué lecha! Pero nosotros vamos por allá, doña Socorro, por allá cuando quiera, si usted no hace un invitado, no le aparecemos. Sí, pues, una feliz tarde. Un abrazo, que estés muy bien. Chao. ¿Sabes una cosa? Ahora que te he escuchado, me ponía a pensar algunas cositas, pero ¿sabes qué? Yo quisiera invitarlos a que hagamos primero unos mensajes y cuando volvamos, sigamos hablando de esto de las relaciones personales. Y empezamos con este trabajo. Ya, listo, Lesslie. Perfecto. Que vea, yo ya empecé. Ya vuelve, saludando, por Teleantioquia, TV en grande. Anunciar, vender y comprar en clasificados de Teleantioquia. Instituto Antequeño de Refrigeración, curso de refrigeración doméstica, comercial y aire acondicionado, posibilidades de empleo. Iniciación de clases 16 de mayo, clases mañana, tarde y noche, 254-84-24. Casa Ferretera, distribuidor especializado y servicio técnico autorizado de la marca Estil. Visítenos en nuestros seis puntos de venta, 444-2388. Casa Ferretera, todo en ferretería. Para el mes de madres, Montpirri tiene hermosos diseños para regalar. Prendas exclusivas para esta fecha especial, 511-99-99. Instituto Antequeño de Refrigeración, curso de refrigeración doméstica, comercial y aire acondicionado, posibilidades de empleo. Iniciación de clases 16 de mayo, clases mañana, tarde y noche, 254-84-24. Gorditas Intrépidas, una marca creada pensando en ti, pregunta por nuestro nuevo bono de compra. Blusos hasta la talla 3XL, ahora 100% nacional, 231-1052, también en Bogotá. Colchones Ranger, combo de colchón, flex, mapa, secama, 689 mil pesos. Colchones Ranger, un sueño a su alcance. 2-30-27-14. Gran aniversario en Muebles Juventud, 36 años pensando en tu hogar. Aprovecha descuentos hasta el 36%. Llévalo a crédito sin cuota inicial y empieza a pagar en dos meses. Politécnico Cianco, una institución técnica de alta calidad. Estudio auxiliar en administración ganadera y producción agropecuaria, mecánica dental, salud oral y veterinaria. 4-44-55-58. Anunciar, vender y comprar en clasificados de Teleantioquia. Sigue viendo, saludando, por Teleantioquia, TV en grande. Muy buenas tardes, continuamos aquí en saludando. Y le quería decir a Alencio, nuestra invitada, que cuando escuchaba lo que nos contaba ahorita, también recordaba que uno muchas veces cuando ve como la vida de los otros o la forma en que los otros se comportan, uno se le olvida que ellos también toman esas actitudes a partir de sus vivencias. Si uno no sabe cuántas cosas o por cuántos momentos o dificultades han pasado las personas y que, digamos, eso hagan que se comporten de esa forma, que a veces sean rudos, que a veces sean serios. Entonces, a uno se le olvida que todos tenemos procesos muy diferentes, todos tenemos vidas muy distintas y que eso hace también que uno se comporte de una forma diferente. Pero sabe que puede romper esa barrera cuando la actitud no está, la mejor es el amor. O sea, es la capacidad de tolerar, de entender. Exacto. Por ejemplo, yo tenía niñas que eran muy complicadas y el compañero me decía, tienes que arreglártela de esta forma porque ella es como la líder del grupito. Entonces, si ella no quiere, nadie más quiere. Y yo, ¡ay, qué susto! ¡Hagámonos amigas de la líder! Y yo, ¡hagámonos amigas de la líder! Entonces, empecé y yo, ¿qué más? Vení, ¿te gusta dibujar? Me encanta. Ay, le decía, a mí también me encanta dibujar. Sí, ahora va a dibujar entonces. Y se me sale el niño interno y todo, por favor, profe, póngame a dibujar. O sea, que te empezaste a acercar positivamente. Positivamente, empecé. Después le cuento qué vamos a hacer. Vamos a dibujar algo súper bonito, algo así bien detalladito. Si quieres, se utilizan toda la hoja, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Y luego vamos a hacer... Y vamos a dibujar cualquier cosa. Cualquier cosa, lo que ustedes quieran, un paisaje, lo que ustedes quieran. Listo. 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 Entonces, yo... Y cuéntanos, pues, esto, o sea, qué técnica es, de dónde salió este ejercicio, dónde lo aprendiste. Este ejercicio... ¿Lo utilizas con los niños? Sí, claro que sí. Este ejercicio hace énfasis a un sistema didáctico que se llama el pensamiento científico. Y eso hace que los niños la capacidad de asombro, vea, de una, como que la saquen a flor de piel. Entonces, eso es como una técnica del desgrafiado, donde vamos a hacer un dibujito que no se está viendo, pues, prácticamente. Y ahorita vamos a hacer magia. Te dejes de sorprender ahorita, ¿Listo? Perfecto. Sí, me encanta sorprenderme. Muy bien. Bueno, síganos contando, Lenzi, con la chica esta que estaba difícil la comunicación con ella. Bueno, ¿cómo resolvió esto? Entonces, yo, oye, yo, no, pues, tengo que entrármelo a ella y vamos a ver cómo nos va. Y empecé. Y le gustaba dibujar. Y obviamente, pues, las niñas que no tienen un acompañamiento familiar directo, obviamente, sus sueños empiezan a mostrar afecto. Ellas ponen inmediatamente un muro, porque como no están tan acostumbradas a recibir amor, a recibir tolerancia y esas cuestiones. Miedo, puro miedo. Exacto, puro miedo. Entonces, ella era como un poquito difícil, pero poquito a poquito, cuando menos pensaba ya, profe, ¿cómo te parece que me pasa esto? Iba como soltando. Ajá. Y yo era como, ¿qué? ¿Aquí está pasando algo bueno? Ajá. Entonces, ya estaba como más motivada, más, como menos predispuesta a lo que estaba pasando. Cuando menos piensa, ella era, niñas, hagan silencio, pues, escuchemos a la profe. Ay, colaborando. Ajá, colaborándome a mí. Entonces, para mí eso fue un avance impresionante. Y terminaste aprovechando esa capacidad de liderazgo que tenía ella, pero de una forma positiva, de verdad, así que te ayudara para que la actividad fluyera y para que todo saliera como tú querías. Claro que sí. Eso fue muy inteligente, claro que dijo, la más complicadita, es la que más me puede servir acá, porque es líder. Claro que sí, como era la influencia de las demás niñas, para mí fue más fácil primero ser mi amiga de ella. Bueno, entonces ya los niños, las niñas empezaron a trabajar como con más facilidad, ya no se dispersaban, ya no se iban del salón. Y de un momento a otro empecé a notar de que todas las niñas empezaban a confiar tanto en mí. Y entonces era como, o sea, yo me sentía tan tranquila como tan contenta porque sentía que estaba haciendo un servicio, además que, digamos, laboral también social, porque las niñas ya como que encontraban ese apoyo y esas ganas de ir a teatro, no solamente porque jugamos, porque aprendemos, sino porque me puedo desahogar. Entonces, darles esa parte de tranquilidad y de bienestar, para mí eso fue lo más gratificante de haber trabajado en el hogar. Claro que sí. Aprendiste, creciste. Permíteme un segundito, que es que tenemos otra llamadita. Estamos full, Lens, ¿estás? Hola, hola, buenas tardes. Hola. Ah, hola, tú, tú, tú. Bueno, parece que se cayó la llamada. Pero teníamos dos, ¿no? Pues ánimesa para que nos vuelva a marcar en un momentico, pero yo tengo entendido que ahí tenemos otra, ¿cierto? Hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Marta Cano. ¿Con Marta Cano? Marta. Hola, ¿cómo estás, Marta? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué contás, pues? ¿De dónde sos? ¿Dónde estás? Aquí en Venezuela Mercedes. Ah, qué bueno, un abrazo y un saludo a todos los de Belén Las Mercedes también que nos están viendo. Bueno, ¿cómo has visto, pues, el programa? ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo te va con esto de las relaciones? Muy, muy, muy chévere. Primer vez que lo veo y me fascinó. ¿Por qué? Sí. Sí, sí, te escucho. Entonces, ¿qué te gustó? Mucho, pero mucho. ¿Y las relaciones? ¿Cómo le va por allá con los vecinos, con la familia? Súper bien, súper bien. Tengo muy buena relación con todos mis vecinos. Soy demasiado saludable. Me gusta saludar a todas las personas que me encuentro. Ah, usted es del grupo. Que es tan rico, Marta. Usted es del mismo club de nosotras. Marta, y contame una cosita. ¿De qué te ha servido como tener esa buena relación con los otros, tratar bien a las personas? ¿Eso te ha servido, te ha aportado cosas bonitas a tu vida? Pero mucho. O sea, para mí, mis vecinos son como mi familia. Ay, qué bien. Sí. La verdad que sí. Y tengo una anécdota muy bonita. Contá, contanos rapidito, contanos. Con mi nieto, el mayor. Porque cuando llegó a cierta de mí, dices que, ay, abuelita, ya no me gusta salir contigo porque saludas a todo mundo. Y tú no conoces a todo mundo. Y yo le digo, yo sí los conozco porque todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos de Jesucristo. Claro, entonces... Yo veo a todas mis personas como mis hermanos. Entonces, me imagino que cuando salís a hacer una vuelta, te vas con un tiempito de anterioridad para alcanzar a saludar a todo el mundo, ¿cierto? Ah, me imagínese. Ah, bueno. Sí. Qué tan rico. Te mando un abrazo bien grande. Muchas gracias por llamarnos. Y qué rico, pues, que sigas con saludando todos los viernes. ¿Listo? Los mismos cuidacen mucho. Que estés muy bien. Saludos a todos por allá. Ay, bueno, yo como que me atracen el dibujo y ustedes van muy adelante. A ver, entonces, ¿por ahora cómo vamos? ¿Hacemos el dibujito y hay que hacer algo más? No, ya, ustedes ya decían, yo también voy a terminar, ¿verdad? Pues... Perfecto. Entonces... Entonces, por ahora es como coger una hojita en blanco y con una crayola hacemos un dibujo. Pero simplemente blanquita. Eso, blanca o en este caso que es cremita, hacemos el dibujo. Eso. Muy bien. El dibujo que quieran, ¿cierto? Para compartir en familia, los mamás con los chicos. Yo dibujo como niño chiquito porque esto del dibujo se nos facilita mucho, pero igual... El dibujo técnico, dibujo técnico. Muy bien. Bueno, entonces ya después en un recipiente cualquiera mezclamos agua con anilina negra. Ajá. Entonces, como la tiza es blanca y el papel también, pues no se va a ver lo que dibujaron con la crayola, perdón, es que la tiza. Entonces ya uno coge el pincel, bien... ¡Pincel! El pincel, muy bien. Pásame una estrada. Gracias. Y lo metemos en el recipiente y empezamos a pintar. Ajá. Así. ¿A toda la hoja? Toda la hoja. Listo. Hace rato... ¡Ay, qué es esto tan encantador! Y si ve que mágicamente empieza a aparecer el dibujo. Pero mira qué belleza, ¿no? Entonces es una técnica bien bonita y los niños en serio son... ¡Profe, qué es eso tan chévere! ¡Todo guapo! Yo hice magia y nos como que sí, sí, es magia. Claro. Porque eso ayuda a cultivar mucho la capacidad de asombro y eso es bien importante en los niños, ¿cierto? Claro. En los adultos también es muy importante. Y mira que uno aprendiendo estas actividades, esto es una excusa para compartir con el sobrino, con el nieto, con el hijo. Que una fiestecita en la casa, que yo no sé qué hacer y que no voy para contratar payasos ni nada. Hacemos actividades de este tipo. Para que no estén tan pegados de esos juegos de video, del celular, de todo eso. Si no, venga para que hagamos otra cosa y estimulemos esa motricidad y la creatividad, ¿cierto? Muchas veces las mamás en casa se quejan. ¡Ay, hablando de mamás, ¿verdad que tenemos una? ¡Hole! ¡Tenemos una llamada! ¡Sí, tenemos una llamada, chicos! ¡Hola! Buenas tardes. ¡Mija, ¿qué hubo? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Rocío. Rocío, ¿de dónde nos estás llamando? De Abejorral. ¡Ay, mija! ¿Cómo hace? ¡Qué delicia! ¿Cómo estás por allá? ¿Calorcito o frito? De Abejorral. Ay, será que no nos está escuchando bien. Sí, pero a ver si me están llamando, me están hablando de ahí del televisor. Sí, claro. Pero sabes que, mija, bájale a todo el televisor y nos comunicamos por el tel para que nos podamos comunicar bien. ¡Ay, tan bella! ¿Ya le bajó? Sí. Eso, mire cómo conversamos de rico. Cuénteme, pues... Sí, por eso, sí, un momento. ¡Ay, tan bella! Pero si nos escuchas bien. Sí, sí. Por allá, mucho sol o mucho frío. Llovió el Día de las Madres, pero ahora está siendo un verano muy especial. Ya lleva tres días de verano. Ay, bueno, también que llueva también es necesario, ¿cierto que sí? Sí. ¿Cómo me le va con las relaciones positivas por allá en Abejorral? Ay, me parece espectacular el programa porque, pues, yo soy una persona que soy muy danificada con las amistades precisamente por lo que ustedes dicen. De que nadie entiende que uno de pronto tiene dificultades y en vez de como de tratar a ayudar a uno más bien que porque uno es serio, que porque uno no pues vive como riendo. Entonces todo el mundo como que trata de rechazar a uno y no entiende que uno puede tener dificultades y que antes desea tener a alguien que le pregunte, que lo ayude. Entonces me parece espectacular ese programa porque aquí ocurre mucho eso. Yo soy muy bien, más bien sola y me pasa eso. Pues pocas amistades y conocida que acá en Abejorral toda la vida. Pero acá pues son como muy distantes hacia las personas con dificultades de pronto. Sí, es que a veces es lo que hablamos ahorita, es que eso de ponerse en los zapatos del otro es una cosa muy complicada, mija. Entonces me pareció súper especial este programa. Pero vea, poquitas amigas, poquitas amigas, pero bien, ¿cierto? O sea, igual saludar, compartir, así sea, poquitas amigas. Eso no importa, es que no es cantidad, ¿cierto? Es calidad. Así es, y ya sabes, pues digamos que si en Abejorral no tienes muchos amigos, pues acá tenés tres nuevos amigos, que es tan rico, entonces ¿para qué? Estar uno como por allá, porque a mí me parece como muy importante, así como dicen ustedes, ¿no? Tener, pues, donde llegar a tener, a hacer actividades, de todo como para uno irse desestresando, porque en la casa piensa así mucho la vida y le da más tiempo a uno de sufrir estrés y mucha cosa. Y ojalá que todos los que están viendo el programa de Abejorral, entonces ahí se acuerden de usted y que digan, ve, ay sí, de pronto uno a veces como juzgarla dijera, ir allá a saludarla, a ver qué tal. Y bueno, que hubieran varias personas escuchándolo y se pusieran en práctica lo que están diciendo allá. Claro que sí. Ay, muchísimas gracias por tu llamada, de verdad, qué rico escucharte, un abrazo bien grande para ti. Muy bien, es que si vieras que eso definitivamente pasa mucho y uno a veces no entiende que todos manifestamos el afecto de formas tan distintas. Hay veces una persona de pronto no habla mucho, pero cuando te dice, por ejemplo, cómo te fue, o a veces de pronto con una caricia, dice un montón de cosas que no es capaz de poner en palabras. La gente a veces es tímida, tímida, y uno cree que es que son groseros. Y uno quiere que todo el mundo se comporte como uno. Exactamente. Eso está muy bien. Otra cosa también que le recomendamos allá, mire, por ejemplo, doña Rome. Doña Rome vive sola, ¿cierto? Pero es una mujer activa, es una mujer que participa en muchas cosas. Puede, por ejemplo, a la señora no le gusta mucho, pero una que otra. Mire, por ejemplo, ese tipo de actividades en casa. Sí. Así sea un solo. Y por eso es que dicen, Esperanza, que la soledad verdaderamente está en el aislamiento. Cuando uno se aísla completamente, ahí sí es donde vive la soledad. Pero uno siempre tiene la oportunidad de relacionarse con nosotros, de salir de esa burbuja y aprender. Sí, es verdad, Sebas. Hoy tenemos otra llamadita, entonces vamos a contestar para que continuemos aquí a ver qué tal. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Gloria. Hola, Gloria, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. ¿De dónde nos estás llamando? De Castilla. Ah, qué tan rico, pues. ¿Y cómo va todo? ¿Cómo te ha parecido, pues, el tema? Lo más de bien. Hoy por primera vez lo veo. Estaba por aquí porque tenía gripe y me quedé en la casa. Aprenden, tenía Antioquia. Y me relaciono con ese programa que están haciendo ahí. Sí. Pensé que era yo la que estaba ya hablando. Ay, verdad, mismo, te sentiste, pues, identificada. Sí, yo dije, bien, esto es lo que yo hago siempre. Entonces, mira, que definitivamente, pues, digamos que de alguna forma combino la gripita, pues, para que pudieras estar aquí conectada. ¿Cierto? Sí. Ay, no, pero qué tan rico. Es el dolor de cabeza. Eso está muy bien. Y seguramente, escuchando de estos temas, y si de pronto necesita tener la oportunidad de conversar con alguien, por allá cerca, un familiar, un amigo, eso ayuda a que esos síntomas también se vayan yendo y a que empiecen a fluir todas esas cositas que empezamos a veces a acumular y a cargar. Sí, claro. Porque el cuerpo también busca las formas de expresarse. Y a veces cuando uno está muy cargadito de cosas, uno empieza a congestionarse. Y es bueno empezar a dejar que todo fluya y pasarlo por la palabra y conversar. Ay, qué bueno. Eso me pasa a mí. Yo me mantengo andando todo el día en los grupos, en la tercera edad, en la piscina, en algunos sitios de estudio. Eh, que tan bueno es del club. Ah, no. Entonces, por lo visto, pues, te mantienes en programada siempre, ¿cierto? Sí, me dicen que me mantengo en la calle todo el día. Perfecto. Bueno, entonces, un abrazo bien grande para ti. Muchas gracias por llamarnos. Y qué rico, pues, que sigas viendo el programa. Ay, gracias. Todos los días lo pensaba en esta hora. Sí, todos los viernes a las tres y media de la tarde para que le digas a todos tus amigos. Sí, los viernes. Los viernes. Primera vez que lo veo, y yo sé, era todos los días, o yo lo veo apenas. Perfecto. Entonces, qué rico, por acá te esperamos. ¿Listo? Muy bien. Los viernes. Entonces, aquí ya pasamos, pues, con esta Anilina que preparamos. Venga, sí. Y ya hicimos, pues, esta magia, ¿cierto? Sí, ya aparece la magia. Ya apareció la magia. Esa es la magia. ¿Verdad que yo sí dibujo como un niño chiquito? No, yo también. Yo veo. Sí, era verdad. Yo dibujo como un niño chiquito. Si ustedes vieran, por ejemplo, mi sobrina como dibujada bonito. Yo, ojalá yo supiera hacer esas cosas, pero todos tenemos talento, ¿cierto? Habilidades diferentes. De pronto lo mismo es el dibujo, pero también tengo, pues, como otras habilidades. Tú tienes otras habilidades. Claro. Sí, ya, entonces ya lo ponemos a secar y listo. Lo podemos pegar, lo podemos enmarcar, no sé, ya eso depende como de lo que nosotros queremos. Como lo que quieran hacer. A ver, cierto, listo. Muy bien. Ah, pero sabes que como que recuperaron esa llamada que se cayó ahorita porque es una llamada de Tuluá. Se daría muy duro. Ay, nos esperemos que no vamos a preguntarle a ver qué tal. Hola, hola, buenas tardes. Hola, desde Tuluá. Saludamos a Esperancita a ver. Barlén y mi hija desde Tuluá. Sí, con ella. ¡Qué hubo! Cuente pues. Oh, felicitaciones por ese maravilloso programa. ¡Ay, tan bella! Primeramente, que Dios me los bendiga. ¡Ay, amén! ¡A usted también! Que cada día a Dios le dé mucha sabiduría y entendimiento. ¡Ahí está! Y mucho conocimiento. Y otra cosa, hablaban sobre el amor, que qué me hace feliz. Sí. Me hace feliz tantas cosas, pero primeramente el despertar, ver la luz, sentir el aire que respiro. Primeramente, darle gracias a Dios por todo, por todo lo que nos da, aún por lo que no nos ha concedido. Y ¿sabe qué más me alegra? Salir muy por la mañana, encontrarme con el jardinero. ¡Ay, qué bien! Saludar, porque saludar es salud, ¿ya? ¡A usted ha dicho la magia! Por eso este programa se llama Saludando, porque es que por ahí sencillito empieza la salud, ¿cierto, muchachos? Así es, así es. ¡Qué tan rico y qué tan bonito lo que dices! Y muy importante eso, de valorar todos esos pequeños detalles. Sí, ¿no? Y todo eso, y todo, y ¿sabe qué? Y es primera vez que me siento, ¿cierto? Sí. Estaba en Caracol, me veía una novela que me fascinaba. No, voy a cambiar. Menos mal se acabó. Sí, entonces me quedé en Teleantioquia. La verdad que se quedaste con nosotros, pues. Y no se vaya a despegar, mi querida. Todos los viernes a las tres y media, pues nos seguimos viendo aquí, ¿listo? Sí, desde que esté aquí en la casa de Ave María. Ay, bueno, salúdeme ese Tuluá, y salúdeme al jardinero, y salúdeme al panadero, y a todos los que usted saluda también. Al panadero, al reciclador. Ay, al recuperador de Ave María, ese me le da un abrazo. Y al habitante de la calle, oiga, eso sí que es necesario, porque ellos lo miran a uno con temor, pero uno les boza una sonrisa y un buenos días, y como que es un alimento para ellos, más que cualquier otra cosa. Que le den un pedazo de pan, ¿ya? Es verdad. Tienes toda la razón. Sí, además. Qué rico escucharte, de verdad. Ah, bueno. Un abrazo bien grande para ti y para todas las personas en Tuluá, ¿listo? Bueno, y entonces continuamos ahora con unos mensajes para que vengamos y terminemos, pues, de hablar de este temita, como lo hacemos otro ratito, ¿cuánto se les parece? Está bien, Picasso sigue pintando. Dale, bien, pues. Yo aquí, a ver si se me seca, haz buen día. Yo te perdí, te perdí. Ya vuelve, saludando, por Telia Antioquia, TV en grande. El sábado 14 de mayo, grabaremos Serenata en Viva Laurelis, a las 5 de la tarde. Informes en el teléfono 414-3333, extensión 0. Cada sábado a las 8 de la noche, le ponemos alas al corazón en Serenata. Tele Antioquia, TV en grande. Sigue viendo Saludando, por Telia Antioquia, TV en grande. Oiga, me quedó hermoso, pues. Nada que envidiarle ni a Da Vinci, ni a Da Vinci, ni a nadie. Así es. Vea. Hermoso. ¿Cómo le voy a poner el dibujo, Cante? Ay, sí. Esperanza. Ah, pues sí, tiene mucha razón. O eso suena muy... No, eso suena muy bonito. Es mi nombre, pero es Esperanza. Eso suena muy bonito, ¿verdad? Bueno, entonces, contame una cosita. Yo quiero saber, finalmente, pues ya nos dices que te has animado a dar clases y talleres de teatro, un lado y eso. Pues, y que empezaste en ese tema desde pequeñita. ¿De dónde nació como esas ganas de compartir esos conocimientos, de relacionarse con los otros? ¿De dónde salió como ese deseo? Oigan, nos va a invitar al picnic. Ay, qué chico. Vamos, pues. Vamos. Iba a decir vulgaridades, Lesslie. No, pida. Qué chico, dime. Qué chico. Vea, lo que es el prevenido. Ay, ya, ya. Lo que es el prevenido. No hay que ver a la perruñeca. Ah, yo quiero hacer los abuelitos. Perfecto. Eso. Entonces, conta, pues. Qué pena, pues, les interrumpí. Conta, pues, cómo es la cosa. Entonces, ¿cómo fue que te animaste a empezar a trabajar con las personas y hacer todas esas actividades? Bueno, yo creo que es más que todo porque siempre he estado muy enfocada en la transformación social. Yo creo que eso es como el interés que siempre he tenido. Pero eso, ¿sabes de dónde he nacido? Desde la casa. Eso es desde el hogar. Por ejemplo, mi abuela siempre le ayuda a abusar a los demás. Llegaron los sándwiches. Ay, qué dicha, mi hijo. Muchas gracias a vos. Llegaron los sándwiches. Huele muy rico. Oiga, que huele muy rico. Entonces, que lo aprendiste desde la casa. Sí, desde la casa. Desde la casa al ver yo a mi abuela preocupada siempre como por los intereses de los demás. Uno ahí indirectamente uno se empieza a cultivar como en el mismo sentido. O sea, que eso es crianza, Lencio. O sea, que es vital que en casa aprendan, digamos, que es que los hijos cuando quieren ser activos, cuando quieren ser inteligentes, eso no es que nazca ni es que fluya. Es que es vital que en casa lo ayuden a construir. Y mira eso tan importante del ejemplo. O sea, porque cuando nosotros también crecemos viendo que nuestros padres son bien serios, tratando a todo el mundo mal, relacionándose de una forma fuerte con sus hermanos, con sus amigos, pues eso es lo que vamos a aprender. Claro que sí. Entonces, qué rico que lo que aprendan nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos de nosotros, sean un montón de herramientas y de elementos positivos que les faciliten a ellos el relacionarse con las otras personas. Claro que sí. ¿Cierto que sí? Vital. Yo como para repetirlo, Sebas. Así es. Como para repetirlo en la cámara. Así es. Entonces, vos con esto que haces, consideras que vivís feliz y contenta. Tú totalmente. Yo creo que escoger el lado de la docencia es lo mejor que he podido decir en mi vida, en serio. A pesar de que se involucra a abandonar muchas cosas, porque por ejemplo cuando uno empieza en su proceso de crecimiento, de aventuriarse y encontrar nuevas cosas, uno va dejando amigos, amigos de toda la vida y uno es como que, ay, que sería rico compartir con ellas. Pero yo tengo una amiga que se llama Camila y es súper canzona porque es, ay, mire, usted ya no sale con nosotros, tal cosa. Y uno es como que, sí, tiene razón. Pero es que estoy buscando como, como otros horizontes. Eso no significa que las vaya a abandonar, sino que estoy cultivando como en otros lados para volver a regresar donde uno siempre, de donde uno siempre ha sido, ¿no? ¿Quieres que le diga una cosa? Está llamando a una Camila, pues, pero es... Pues se fue muy confidencial. O que no sea. ¿Eres tú, Camila? Hola, sí. ¡Ah, sí! Dios, uno no puede hablar de las otras personas. ¡Camila, estábamos hablando de ti! Yo sabía que le iba a sorprender. ¡Ay, Camila! Ella ha sido la mejor amiga de infancia. Ella siempre, ella, tres amigas, ella, Jennifer y Luisa han sido, la verdad, una importantísima sendida. Pero, ¿cómo así? Eso puede ser que muy canzona, ¿cómo así? Venga, cámbese, ¿por qué tan celosa? No, yo no soy celosa, yo soy muy seria. No, mi hijo, soy celosa, mentira. Ella es muy celosa. Entonces, eso es porque también la extrañas, te preocupas por ella y quieres compartir tiempo con ella, ¿cierto? Sí, claro que sí. Así es. A ver, dejemos hablar a Camí, Camí, usted nos llamó para decirnos qué muñeca. No, pues, para felicitar a Lenzi por estar ahí, de verdad, es una excelente persona. Y, no sé, pues, me encanta verla como ahí en el programa y mostrando lo que ella hace. ¡Ay, está linda! Mejor dicho, mírala tan bella. Mira que uno también como amigo se alegra mucho cuando ve al otro contento, cuando lo ve feliz. Y también hay que entender que, bueno, que todos distribuimos el tiempo de una forma diferente y que de pronto puede que el otro no nos dedique todo el tiempo que nosotros esperamos, pero que es rico que ese momentico es donde compartamos juntos, que los podamos aprovechar bastante, disfrutar, pasar rico. Y que no nos estemos lamentando y lamentando por cosas que, por momentos que de pronto no ocurrieron, ¿cierto? Y no decir, disfrutemos de la hora. Y no dejar de ser. O sea, nosotros nos hemos ausentado mucho tiempo en que no hablábamos, a diferencia de cómo éramos antes, porque éramos, vea, uña y mugre a todos lados, todo lo sabía, todo, todo. Sin embargo, nos vemos, encontramos y es como si nada hubiese pasado, las mismas, los mismos abrazos, la misma confianza, todo sigue lo mismo. Y el querer está ahí. Y eso también tiene que ser. Ese querer y ese afecto está ahí, no se modifica, porque uno a veces piensa que ese cariño depende de tenerlo cerquita y no es así. Esa Cami tan bella, de todas formas, muestra, se ve que usted es una amiga de esas únicas y puede que se vean mucho o poco, pero el sentimiento y el cariño, eso es eterno, invaluable. Y te apoya tanto que mira que te llamó aquí a saludar. Cami tan bella, Cami, un abrazo. Cuidate mucho. Cami, entre ocho días también nos ve, así nos tenés, sí. Así es. Entonces, mire, yo quería aprovechar también para invitarlos a ustedes y para invitarlos a todos a un diplomado que va a haber de comunicación y salud que comienza a partir del 24 de mayo. Este está orientado para comunicadores, para periodistas, para estudiantes de educación superior que quieran formarse o que quieran adquirir como herramientas para poder generar estrategias de intervención en salud que sean efectivas. Entonces, aprender a escuchar al otro, a leer los contextos, todo eso va a estar enfocado mucho. Ese diplomado, entonces mira qué oportunidad tan rica de aprendizaje. Muy bien, en el Parque de la Vida, si quieren más información ahí mismo, en Facebook nos encuentran, también pueden ir cuando quieran que estamos ahí cerquita a la estación Prado Centro. Nos vemos dentro de ocho días el viernes, nos encantó, muñeca, nos enseñó muchas cosas, muy divertido. Esperamos que a ustedes también les haya gustado y nos vemos en ocho días porque la salud comienza. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! Este programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para mayores de 12 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!